Néstora Salgado, senadora de Movimiento Regeneración Nacional, entregó hace cinco días una lista de 199 presos políticos a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, con la intención de que sean incluidos en la propuesta de amnistía de la Cuarta Transformación. De acuerdo con Milenio, la lista está integrada por maestros, dirigentes campesinos, activistas y defensores del agua en el Estado de México, quienes se encuentran en prisiones federales y estatales por delitos del fuero común y federal. Entrega arroba Néstora barra baja Salgado al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de Gobernación, arroba barra baja Encinas. R. Una lista de 199 personas. Que considera presos políticos y pide se les considere para que sean beneficiarios de un plan de amnistía. pic.twitter.com barra UHGHJJFEL. Lupita Juárez, arroba Lupita Juárez, December 15, 2018. Dominga González Martínez, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez. González y Rómulo Arias Mireles son los indígenas nahuas que fueron a prisión por defender el agua en Tenango del Valé, Estado de México, y que padre en que dar en libertad. Exigimos libertad para los precios políticos de Berriozábal, sentencia de 52 años, Teófilo Pérez González, sentencia de 50 años, Rómulo Arias Mireles, sentencia de 54 años. Además de los compas Marco Antonio Pérez, Lorenzo Sánchez y Dominga González pic.twitter.com barra EGHTV1 L4, Saboteamos, arroba Saboteamos, May 6, 2018 L. Pasado agosto fueron detenidos los comuneros de Salazar el Lerma, Beatriz Pérez Flores, Daneira Quiquei Becerril, Yurico Becerril Villavicencio, Miguel Ángel Vilchis García y Fermín Esquivel Rojas quienes defendían sus tierras. Queríamos restacatar nuestros ríos y nuestros arroyos. A nosotros, nos nombró el pueblo para eso, Rómulo Arias Mireles, preso político, sentenciando a más de 50 años de prisión por Defender El Agüe de San Pedro Lista de comuneros que tendrán amnistía a Cudberto Vilchis García, quien se encuentra bajo arraigo domiciliario. Cudberto Vilchis García, no. Se autonombra fue nombrado presidente de ejidatarios, no es un delincuente, todos lo contrario y jamás hubo un secuestro. Ni robos. ¿Estuviste ahí para afirmar todo? Porque en los vídeos Q fueron presentados como pruebas no pasa nada de lo Q describes, valerrojas, arroba a valey. A 0, Januari 25, 2018 Fidencio Aldama, de la tribu Yaki de Sonora a quien recibió una pena de 15 años de prisión y una multa de más de 50.000 pesos por el homicidio. Simple Doloso contra Cruz Vultimea Piñas, es parte de la lista de la senadora morenista. Arroba López Obrador barra baja arroba a Alfonso Durazo, libertad para Fidencio. Aldama, arroba Raquel Padillar, arroba Lilitellez, arroba Lorenia Valles, arroba Suloaga, arroba Lili, valdenegropic.twitter.com, barrasilohbx8cr, rosamariaolearif, arroba Katutska. Diciembre 18, 2018 Asimismo, Isaías Gallardo Álvarez, Alfredo Pacheco Bolaños, Jaime Betanzos Fuentes, Fernando Gavito Martínez, Miguel Ángel Peralta Betanzos, Herminio Monfila Bendaño y Omar Hugo Morales. Álvarez quedarían en libertad tras la iniciativa. Al entregar la lista, la senadora agregó carpetas de investigación con las falsas. Acusaciones contra los luchadores sociales, de los cuales 70 están presos por homicidio, 58 por delincuencia organizada, y 31 por secuestro. Nuestra lucha es permanente, mantenemos la esperanza de la cuarta transformación y desde el Senado de la República trabajaremos. En el marco de nuestras atribuciones para abonar a la justicia y a la pacificación. Con información de Vanguardia, Milenio, Planeta, Noticias, Foto, Artemio, Guerra, B, A, Z, C, U, A, R, T, O, S, C, U, R, O, Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.